Por medio de la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía del municipio de Ocaña realiza campañas educativas y preventivas dirigidas a impulsar la gestión del riesgo en las empresas públicas y privadas de Ocaña, con el fin de prevenir posibles casos de emergencia en las entidades que hacen parte del municipio. El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastre lanzó las recomendaciones en la primera temporada de lluvias 2015. Se indica en la comunidad identificar las zonas con mayor susceptibilidad de crecientes subidas y deslizamientos, e informar a las autoridades cualquier emergencia que se pueda presentar durante esta temporada. La apertura de la Feria Gastronómica y Artesanal Arte y Sabor del municipio de Ocaña estuvo a cargo del participante del Reality Masterchef, Wilmar Sánchez, quien deleitó a los presentes en el evento desarrollado en la plazoleta San Francisco. El ex participante explicó paso a paso una receta gastronómica y alternadamente habló de su vida y de su gusto por la cocina. ¡Gracias!